Ahora, ahora sí, mira, mira el de Amy, vamos a mirarle, vamos a mirar ese, sí, a ver, pero no te apoyes Amy que me mueves, mira, mira aquel del pozo bajando y subiendo el cubo, por favor, baja y sube el cubo, cosa más buena. Y mira, mira chica, no me mueves, no te apoyes Amy que me haces mover, abuela, ay, por Dios, ahí están lavando, ahí están cogiendo la ropa, ay, a ver, ahora vamos a la de la ropa, está lavando, ves, está lavando la ropa, no, está cociéndola, no, la está lavando que hay agua. Y entonces la está lavando, ves, hay agua, bueno, porque se acabó, hay agua, claro, pero la está cosiendo, no me toques, la está cosiendo, bueno, pues la está cosiendo. Mira la ropa, mira, 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 yo soy ese ángel, yo soy ese ángel, yo era una, digo el ángel, ese ángel está volando, pues yo era una, bueno, 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 bueno ¡Gracias!